VE 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 Ahora si bichota que 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 estamos diciendo a ver Repitame 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 A ver repitame Quiero que me repiten con que me están diciendo Quiero que me repiten con que me están diciendo Un bloque mas Un bloque mas Un bloque mas Un bloque mas Ya pom 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 Tres ricos doritos despues Mal 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 ya Tres ricos doritos despues Tres ricos doritos despues Tres ricos doritos despues Tres ricos doritos despues